Excelente. Vamos, hoy traje algo, dicen... ¿Las malas lenguas? O las buenas. Ah, ok. Que es el truco más viejo de la historia de la humanidad. ¡Ay, mira! Dicen que con esto empezó la magia. Esto es muy sencillo, porque se usa una pelotita. Sí. Y se usa un vasito de bronce. Ah. Vasito de bronce, parece un mate, ¿no? Egipcio, ¿no? Podría ser un mate egipcio. Dicen que los egipcios, los griegos también dicen que lo usaban. Que tomaban mate. Que tomaban mate. Pero lo loco que tiene este vaso es que es de resonancia. Por ejemplo, mirá. Hola. Hola. Ay, no te puedo creer. Habla. Mírame. ¿Cómo están? Bien mágico. Le podemos preguntar algo, ponle. Lo que quieras. Se puede usar, por ejemplo, Lucas, quiero que... Sí. Piense un número entre el uno y el cien. No, pensalo nada más. Ténelo. Mirá, mirá esto. ¿Qué número gané? Lo digo. Ocho. Ocho. ¿Lo viste? No, te puedo creer. No, no, no. Impresionante. Es una estupidez esto que acabo de hacer, pero... No, pero es impresionante. ¿Quién para ganar el karaoke? El karaoke. ¿Qué es esto? No, no puedo. No me hagan poner en esta situación. Se usan tres elementos. Pelotita. Sí. Mate egipcio. Y no puede faltar esto. Un cuchillo. El sale. Asusté. Ay, la varita. La varita mágica. No te puedo creer. Y esto es... Y se enrosca, mirá. Esto es antiguo, esto es antiguo de verdad. Esto es... Un nene Harry Potter, que lo pido. Y esto comienza así, mirá. Te voy a correr un poquitito por acá. Me corro. Un poquitito para allá. Y hacemos así. ¿Cuál es la idea de este juego? Pelotita adentro del vasito y que se vea. Sí. Ahí se ve. Perfecto. Ajá. Ahí, 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 ahí. Pelotita en el vasito está. Perfecto. Se escucha. Sí, está ahí. ¿Y cuál es la idea? Agarrar la pelotita, llevarla al bolsillo, pero sin que ustedes se den cuenta, yo la tengo que volver a meter ahí. Ah, ok. Sin que ustedes se den cuenta. Ok. ¿Quedó claro, no? Sí, sí. Perfecto. Si quedó claro, podemos empezar. Ok. Pelotita bajo el vasito. Ay, no, pará. No, 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 no. La acaba de meter en el bolsillo. No, 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 esto, esto. ¿Eso está ahí? Hay que prestar mucha atención. Va, mirá. ¿Está así? Vos imaginate que esto lo veía gente hace miles y miles de años. Entonces, esto funciona así. Se saca la pelotita, se guarda el bolsillo, se agarra la varita, se muestra que no está, se da un golpe. Ay, no te puedo creer. No, 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 no. Para, para, para. Porque el viaje puede ser desde el bolsillo o desde la mano. Claro. Así. Ay, no, 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 chico. Para, 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 para. Lo repito, mirá. Se agarra. Y aparece. Ay, no, no, no. Genial. Es más, incluso se puede guardar y está en la mano. Sí. Y vos, por ejemplo, Dani, me podés agarrar la mano así bien fuerte y mirá, uno, dos, listo. Debería estar acá. Debería estar ahí. Debería. Sí, bueno, imaginate que esto la gente lo veía. Claro, porque vos lo ves que lo va a meter al bolsillo. Sí, bueno, evidentemente está ahí, no? Esto la gente lo veía una y una y una y otra vez. Sí, nunca lo entendía. O sea, ahí nunca lo entendía. Y había un cierto grado de ingenuidad. Claro. Estaba hablando hace muchos años atrás. Y la gente que decía. Acá hay un agujero. Claro. Pensaban en eso. Yo lo iba a hacer agujero, no me quise meter. Acá hay un agujero. Sí. Pero ahí no hay un agujero, se ve claramente. No, en el medio. Si hubiese un agujero, pasaría eso, ¿eh? No. Pero no hay un agujero. No hay un agujero, no hay un agujero. El truco es fácil. El truco es fácil, se agarra la pelotita, se guarda en el bolsillo. Sí. Sí. Se muestra que no está ahí. Sí. Se golpea y aparece. ¡Ah! ¿Ves? Entonces, entonces, empiezan a pensar, aparecían otras teorías. Claro. Una de esas era, el mago tiene dos bolitas. Total. Esto lo iba a decir. Y yo qué puedo decir, obvio, si no sería maga, ¿no? Pero, pero... Lo dijiste vos. Te quiero, me encanta tu doble sentido. Pero, pero, el otro día hicimos un poco de... Sí, estuvo muy divertido. Pero voy a explicarlo un poco, mirá. Sí. Esto funciona así, mirá. Se pone, ya que es viejo, podemos quemarlo. A ver, sí, sí. Ah, lo vas a explicar, en serio. Mirá. Guau, a ver. Cuando tú digo que agarro la pelotita y la guardo en el bolsillo, en realidad no la agarro, la tengo acá. Ah. En ese momento, ¿qué hago? La dejo en la mano, levanto y dejo caer. Pero no, pero no, pero no vimos eso. Y bueno, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Se hace la magia? No, entonces, por ahí lo que podría pensar, ahora que están pensando... No, o sea, eso es muy rápido con las manos. Claro, eso. Entonces, pueden decir, bueno, usa dos pelotitas. Claro. En realidad, es que le mentí con esa falsa explicación, porque uso dos pelotitas. Yo esta la guardo, de verdad. Claro, y tenés otra guardada en la mano. Bueno, bueno. Acá no hay nada. No. No. Y si chasqueo, y chasqueo, debería haber otra pelotita. Sí. Con la característica que esta pelotita... ¡No! No, no. ¿Qué onda? O sea, ustedes entienden que estamos acá viéndolo. Porque si les sorprendió una pelotita más grande, no me quiero imaginar un limón. ¡No! ¡Pero! 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 Ya le pedí ahora, pobre mamá. Yo no te puedo creer. ¿En qué momento? Le fue ese limón ahí. Adriana te lo robó de la pelotita. ¡Otra vez! 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 ¡Fue este aplauso Agustín! La verdad que no se puede creerlo. ¡Es un pequeño! ¡Bravo! Y aparte nosotras muy ilusos. ¡Es de verdad! ¡Nos va a revelar el truco! ¡No! ¡Casi! ¿Eso es verdad? Acá está en verdad. ¡No te puedo creer nada. ¡Es un pequeño! ¡Tenés el aplauso de todos los mendocinos! Porque la verdad que el laburo que haces es increíble y no estás de sorprendernos. Cuando creemos que has puesto la vara muy alta, entrega con un truco más flasher, más sorprendente. Así que para nosotros es hermoso tenerte acá. ¡Agui! Es un placer venir. Yo que... Y me parece que te vas a quedar con nosotros. Te hago una consulta. Te preguntan mucho. ¿Vos das clases? A veces sí. Ah, mira. Para los chicos que les gustan. Formas amados. El tema de la magia. Hay muchos chicos chiquititos que les encanta. Doy clases por ahí a más adolescentes. No tanto a chicos peques, pero sí. Mira, estamos viendo Instagram en pantalla. Aplietale el follow, mi pana. Si usted tiene ganas de aprender un poco de magia, acá Agustín da clases. Mirá, me encanta. Bueno, Agustín, nos tenemos que anotar, chicos. Aprender magia. Cuando quieras. A lo mejor es alucinante. Es genio, Agustín. Nos encanta tenerte. Te lo he bocado. Porque así como un limón ahí. ¿Cómo no me cuesta? No, no, no. No existe lógica alguna para esto. No, no, no. Es impresionante. Bueno, tenemos que ir rapidísimo a la...